Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, no más despertador Millonario ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya por 5.000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos Superastro, el astro que te hace millonario Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 49.45 Estamos en Superastro Sol y para el lunes 23 de septiembre Nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro La balotera ya funciona, a todos mucha suerte Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado Se aciertan las 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado Se aciertan las 3 últimas cifras y el signo 100 veces lo apostado Se aciertan las 2 últimas cifras y el signo Aquí está el ganador Número 7352 Signo Libra Verifiquemos el resultado El ganador es el número 7352 Signo Libra 7352 El signo es Libra Delegado de Coljuegos ¿El resultado es correcto? Es correcto Gracias Consulta más resultados y los ecos de las loterías En elresultado.com.com